El líder del Hezbollah afirmó que había utilizado nuevos tipos de armas y atacado nuevos objetivos en Israel en los últimos días y prometió que el frente en el sur contra su enemigo permanecería activo. Fue el segundo discurso de Hassan Nasrallah desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en octubre. En su primer discurso a principios de este mes dijo que existía la posibilidad de que los combates en el frente libanés se convirtieran en una guerra en toda la región. Y también en el nivel de la guerra que se ha entrado en la guerra en la guerra y hoy también se ha utilizado esta nueva guerra que se llama el Burkán y que se ha destinado a la guerra. El Burkán Saruch ha dejado la guerra entre 300 kilos y 500 kilos, es decir, una de las 9 tonas. Hezbollah estuvo intercambiando disparos con las fuerzas israelíes en la frontera libanesa-israelí desde el 8 de octubre. Al menos 70 de sus combatientes murieron. También se informó de la muerte de varios civiles. El grupo fundado por la Guardia Revolucionaria de Irán en 1982 es la punta de lanza de una alianza contra Israel y Estados Unidos respaldada por Teherán. El Burkán Saruch ha estado en la guerra. Y el Burkán Saruch ha estado en la guerra. El Burkán Saruch ha estado en la guerra. La guerra de la guerra. ¡Gracias!